El emperador ordena que nos apoderemos de esta zona. Capturen y mantengan todos los puntos de control. Que los rebeldes no tomen ni un punto de control. Por aquí, vamos. ¡Cuidado con los rebeldes! ¡Aliminemos! ¡Aquí! 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 ¡Papárense para disparar! Estamos tomando un punto de control como era de esperanza. Estamos en inferioridad numérica. El Emperador nos honra con su presencia. 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 ¡Ahí están! El Emperador nos honra con su presencia. Esta princesa nos ha causado muchísimos problemas. El último punto de control pronto será nuestro. ¡Rebeldes en la zona! ¡Ataquen! 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 ¡Ataquen!